Vallartenses que se oponen a la verificación responsable que impulsa el gobierno del Estado se manifestaron afuera de un evento en el que participaba el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en Puerto Vallarta. Alejandro Juárez, uno de los manifestantes, dio a conocer los motivos de esta protesta. Nosotros estamos molestos con el tema de la verificación vehicular, por sentir que es un tema recaudatorio, que no abona nada al cuidado del medio ambiente, porque la verificación vehicular no limpia un solo metro cúbico de aire. La afinación obligatoria y responsable de la gente sí, pero el modelo de la verificación no. El modelo de la verificación solamente beneficia a los corporativos que ya compraron la franquicia. Los manifestantes, quienes se colocaron en una de las calles aledañas al evento, dijeron que no buscarían el acercamiento con el gobernador del Estado, pues el temperamento de este no lo permite. Quisiéramos tener un acercamiento, pero sabemos que el modelo de la personalidad de Alfaro, ustedes lo conocen, es despota. Si nosotros nos acercamos, no tiene esa empatía ni esa cercanía con el pueblo, por eso nos apuñaló por la espalda. Por eso legislaron en una noche el que nosotros tengamos que pagar este impuesto durante 19 años, sin ni siquiera haber probado si tenía eficacia o no. Por su parte, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro Ramírez, entrevistado al respecto, aseguró que la verificación continuará y que pronto comenzarán los operativos, al igual que en la zona metropolitana de Guadalajara. Nosotros respetamos el derecho de quienes protestan, afortunadamente la enorme mayoría de los ciudadanos entienden el compromiso ambiental que tenemos, los intereses que pueda haber detrás de estas protestas, particularmente partidistas, pues le dan su justa dimensión a las personas que están detrás de ellas, y nosotros no nos vamos a desconcentrar, la verificación va para adelante, es un compromiso y una responsabilidad de todos, es un compromiso de Jalisco con México y con el planeta. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.